Bienvenidos. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tenemos con nosotros a Mizuki Mota y Erika Oviedo, arquitectas, colaboradoras del equipo técnico de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Con ellas viene un tema sumamente interesante y es el tema de desarrollo urbano y sostenible. Bien, agradeciéndoles como siempre este esfuerzo y esta valiosa ponencia, tenemos con nosotros Mizuki y Erika. En el marco de la semana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el día de hoy traemos a colación un objetivo de desarrollo que es muy importante para toda la población y este es el ODS-11. En ese sentido, esta presentación trata sobre el desarrollo urbano como el ordenamiento territorial también funge como una herramienta o un instrumento para el desarrollo sostenible de las ciudades. Iniciaremos hablando un poco de qué es el territorio. ¿Por qué esta pregunta? Porque el territorio es el hábitat, es el espacio político, administrativo, físico, geográfico, en donde se desarrollan las actividades humanas, ¿verdad? En este territorio. El territorio se define, según la Ley de Ordenamiento Territorial, el uso de suelos y asentamientos humanos como una unidad geográfica, como les mencionaba, política y administrativamente definida, ¿a partir de qué? A partir del dominio de la población o del dominio que ejerce la población sobre dicho territorio. Así también que la población ejerce sobre la planificación y la toma de decisiones y ejecución de las acciones. ¿Por cuáles componentes está constituido el territorio? El territorio hay que mirarlo desde distintas dimensiones. Tenemos la dimensión política y esto abarca todo el tema del Estado, la función que ejerce el Estado en el marco de esta dimensión política. Y también debemos tomar en consideración la dimensión cultural. Aquí entran varios componentes de los cuales se concibe o está constituido el territorio. Tenemos el componente natural o medio natural, el componente construido, ¿verdad? Que son todas las infraestructuras de nuestro hábitat, y la construcción social. Y ahí entran las actividades humanas que se realizan en el territorio. El territorio, como ya vimos, es una división político-administrativa, es un espacio geográfico, pero hay que tomar en consideración que todos los territorios en el mundo tienen diversas características. Y eso los hace ser distintos, diversos. Y por eso podemos decir que cada territorio tiene aspectos negativos y aspectos positivos. ¿Y qué vamos a hacer con esto cuando hablamos de territorio? Pues la idea es que a través del ordenamiento y de la planificación podamos potenciar los aspectos negativos, positivos y reducir los aspectos negativos. ¿En qué sentido? En vista de que cada territorio cuenta con características diferenciadas, debemos de evidenciar estas potencialidades, estas características propias del territorio, para poder elevarlas. Ahora vamos a hablar un poquito del concepto de ordenamiento territorial. ¿Por qué el ordenamiento territorial como una herramienta para la ordenación y el ordenamiento del territorio? Para verificar los usos de suelo y poder trabajar sobre estos. El ordenamiento territorial se concibe como una política de Estado. ¿Se acuerdan que hablamos de Estado? ¿Por qué de Estado? Porque esto integra instrumentos de planificación, evaluación, control y gestión participativa. Del uso del suelo y de cómo los seres humanos ocupamos el territorio. ¿Acorde a qué? Acorde a las potencialidades, acorde a las limitaciones y a las expectativas de la gente. Compatibles con la conservación del medio ambiente, que es uno de los componentes del territorio. El uso y el manejo de estos recursos naturales, siempre en pro de protegerlos. Y conforme a objetivos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de la población. garantizar estos derechos colectivos y difusos de la gente. Esta política, este concepto de ordenamiento territorial es un concepto que hay que destacar que fue construido en proceso participativo con todos los sectores y organismos del Estado. Esto es importante, los criterios del ordenamiento territorial. Y estos criterios se alinean o tienen una relación estrecha con los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a mirarlo. Atención a las características naturales del territorio. Desarrollo de las potencialidades del territorio. Adaptación y resiliencia al cambio climático. Protección a la biodiversidad. Eficiencia de los recursos hídricos. Igualdad de oportunidades. Prevención y mitigación de la vulnerabilidad del territorio. Y por último, la cohesión territorial. Ahora vamos a hablar de ciudad. Ya vimos qué es el territorio. Desde la escala más macro, desde este espacio geográfico, de una manera más general, vamos a hacer una mirada más específica. Cuando nos adentramos al territorio y hablamos de ciudad. ¿Qué es la ciudad? La ciudad se define, según el diccionario de urbanismo y ordenación del territorio, como un núcleo de población de ciertas dimensiones y funciones especializadas en un territorio más amplio. Pero también hay que destacar que una ciudad se define como un espacio urbano, con alta densidad de población. Esa es una característica muy importante de este concepto. Es la que pedromina en elementos como el comercio, como la industria, y obviamente la concentración de los servicios básicos. La ciudad es un hervidero de qué? Es un hervidero de ideas, de comercio, como ya vimos, de cultura, de ciencia, de productividad y de desarrollo social. Pero así como es un hervidero de todos estos elementos, la ciudad se presta para ejercer o recibir una presión, tanto de la tierra como de los recursos. Y esto va a generar un sinnúmero de problemáticas. Congestión de la movilidad, prestación de servicios inadecuados a la población, escasez de vivienda adecuada, deterioro de las infraestructuras por esta presión que se ejerce y el hacinamiento. Una vez hablamos de territorio y hablamos de ciudad, entendiendo sus conceptualizaciones, es importante destacar que con el ordenamiento territorial es que se pretende crear un marco general. ¿Para qué? Para organizar estas actividades. Estas actividades humanas que se desarrollan en estas ciudades o en estos territorios y en base a unos principios generales. Estos principios también guardan una estrecha relación, pero en este caso, en esta ocasión, específicamente con el objetivo de desarrollo sostenible que vamos a ver a continuación. Estos principios generales podemos destacar la habitabilidad, la equidad, el desarrollo sostenible, la participación y la corresponsabilidad de la población y la integralidad del territorio. Entramos con el objetivo de desarrollo sostenible 11. Este ODS es un ODS transversal para todos los objetivos de desarrollo sostenible, en el entendido de que el ordenamiento y el desarrollo del territorio propicia garantizar ese desarrollo sostenible en las ciudades. ¿Qué dice el ODS 11? ¿A qué nos manda? ¿A qué está llamado a hacer este objetivo de desarrollo sostenible? A lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y, sobre todo, que exista una sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante pensar en la ciudad? Pues aquí lo tenemos. La mitad de la humanidad vive actualmente hoy día en las ciudades y esta cifra va a seguir, va a seguir aumentando. Y dado que pasa esto, tenemos esta situación de manera global, es importante que pensemos que la mayoría de las personas en el futuro estarán viviendo en ciudades. Y es por esto que aquí es que hay que enfrentar los problemas. Y alguno de los principales problemas que podemos destacar lo vemos aquí. La pobreza, el cambio climático, la asistencia sanitaria y la educación. Vamos a ver ahora datos, datos que nos arrojen cifras detalladas y actualizadas sobre el manejo y la gestión de las ciudades. Estos son datos de las Naciones Unidas. Y antes del COVID-19, se podía destacar que la población urbana que vive en barrios marginales aumentó un 24% para el año 2018. Consecuencia del COVID-19, más del 90% de los casos de COVID-19 se están dando en las ciudades. Y solo la mitad de la población tiene acceso a servicios de transporte adecuados. Me refiero con esto a 500 y a 1.000 metros de distancia de estos servicios. También, otro dato que se destaca es que el aire contaminado causó para el año 2016 4.2 millones de muertes prematuras. Además de que el 47% de la población vive a menos de 400 metros de distancia de espacios públicos de calidad. Otros datos de interés, pero ya extrapolados a nuestro país, la República Dominicana, basados en un estudio de urbanización y desarrollo territorial para la República Dominicana, del Banco Mundial, fue presentado en una mesa de discusión este mismo año, en mayo del 2021. Y se destaca que el 82% de la población, según fuentes oficiales, reside en cabecera de distritos o de municipios, lo que la Oficina Nacional de Estadística define como área urbana para nuestro país. También podemos destacar algunas medidas comparativas. El 73% reside en áreas urbanas continuas. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí podemos ver en este gráfico de barras, cómo se muestra este 73% en clústeres o agrupamientos urbanos. Sin embargo, el 81% también vive en núcleos aledaños a las zonas urbanas o a 60 minutos aproximadamente de estos núcleos urbanos. Y esto destaca un fenómeno de aglomeración o aglutinamiento. ¿Qué busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11? Por eso estamos aquí hoy día. Asegurar el acceso de todas las personas, mujeres y hombres que viven en los territorios. Asegurar este acceso a viviendas, a servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales. También busca proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, que sean asequibles y accesibles y sostenibles para todos y todas. Busca aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, así como la capacidad de planificación y la gestión participativa. Esto es muy relacionado al ordenamiento territorial y a los instrumentos que el ordenamiento territorial propicia para el desarrollo de los territorios. Proteger y salvaguardar es otro de los objetivos del ODS-11. Salvaguardar el patrimonio cultural y natural de nuestra tierra. Reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres. Esto es muy ligado a la gestión del riesgo ante desastres. Reducir también el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. Proporcionar acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos que sean seguros. Fortalecer la planificación. Fortalecer la planificación a través de instrumentos, a través de herramientas que permitan organizar mejor el territorio. También el ODS-11 busca aumentar considerablemente el número de muertes y asentamientos en asentamientos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión. Y esto también con el componente de cambio climático y adaptación a los riesgos que tenemos latentes. Y por último, el ODS-11 busca propiciar apoyo a los países menos alentados, incluso mediante la asistencia ya sea financiera o técnica. Una agenda de temas integrales. En un inicio les decía que el ODS-11 es un EDS, como lo miramos, de manera muy transversal y que tiene mucha implicación con el logro de otros objetivos de desarrollo sostenibles. En este caso, vamos a mirar una agenda de temas integrales y que el logro de un ODS depende del logro de otros. ¿Por qué? Porque lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. ¿Para qué? Para que sean seguros, resilientes y sostenibles con el objetivo de poner fin a la pobreza y ahí entra el ODS-1, reducir las desigualdades con el ODS-10, trabajo decente, propiciar los trabajos decentes y crecimiento económico, y ese es el ODS-8, que se abastezcan las ciudades de servicios de agua limpia y saneamiento y de energía asequible y no contaminable, y ahí entran los ODS-6 y 7, y que cumpla alineamientos del clima o adaptación al cambio climático, de industria e innovación de las infraestructuras y de producción y consumos responsables, destacando los ODS-13, 9 y 12. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no hacemos nada? ¿Qué pasa si dejamos que las ciudades crezcan de manera espontánea o desordenada? ¿El costo de una deficiente planificación urbana puede apreciarse en los enormes barrios marginales? ¿Puede apreciarse en el intrincado tráfico? ¿Puede apreciarse en las emisiones de gases de efecto invernadero y en los extensos suburbios que hay alrededor del mundo? ¿Qué hacen? Los barrios marginales son un lustre para el producto interno bruto y reducen la esperanza de vida de la gente. Al optar, sin embargo, por actuar de manera sostenible, decimos que construir ciudades donde todos los ciudadanos puedan disfrutar de una digna calidad de vida, también puedan formar parte de la dinámica productiva de estas ciudades, generando prosperidad compartida y estabilidad, sin perjudicar y conservando siempre los recursos naturales. Vamos a ver a continuación el monitoreo de la situación actual del objetivo de desarrollo sostenible. ¿Qué sucede cuando el ODS se monitorea no solamente desde su contexto global, sino también desde el contexto nacional? Vamos a ver a continuación cómo ha sido este monitoreo en dos informes que el país ha producido, uno en el año 2018 y otro recientemente en este año 2021, el cual ha sido liderado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y todos los aliados que conforman la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la República Dominicana. Entrando en materia y de manera específica, el país ha monitoreado en cuanto a comunidades y ciudades resilientes, sostenibles, cuatro indicadores de manera, digamos, constante, es decir, en el informe del 2018 y en el informe del 2021. Uno de ellos es el objetivo 11.1, que dice que de aquí al 2030 se debe de asegurar el acceso a todas las personas a bienes como servicios, por ejemplo, servicios básicos y a viviendas. En ese sentido, el indicador es muy tangible y de alguna manera también se va más tendencionado a todo lo que tiene que ver con las viviendas informales o los llamados tuburios, es decir, se debe calcular cuál es la proporción de la población urbana que vive en varios marginales, en asentamientos informales o en viviendas adecuadas. En este sentido, en el año 2018, se decía lo siguiente, en el 2016, en más de 214.000 hogares se vivía en condiciones de hacinamiento crítico y en otros 280.000 en hacinamiento moderado. Esta proporción tuvo una ligera mejoría porque en el año 2010, recordemos que en el año del censo, se reportaba lo siguiente, que la población en proporción de los barrios marginales era de un 22.1% y en el 2016, que es el monitoreo siguiente, era de un 16.2%. O sea, una ligera mejoría en las condiciones de habitabilidad de las personas en ciudades. Otros estudios oficiales estimaron que en ese mismo año 2016, el déficit habitacional cuantitativo, medido con el número de unidades irrecuperables, es decir, que no podía hacer más que construir nuevas viviendas o con núcleos secundarios demandantes de viviendas, fue de 384.000 viviendas. Cerca de un 90% de estas, se hizo un estudio cualitativo donde se decía que la mayoría carecían era de materiales de construcción adecuados, es decir, que era una tendencia más hacia lo cualitativo más que a lo cuantitativo. Y esto es interesante verlo porque hoy mismo todavía hay una disyuntiva en las mediciones de lo cualitativo y lo cualitativo en cuanto al déficit de vivienda. Otro objetivo que se asocia a dos indicadores específicos tiene que ver con la vulnerabilidad. Ya se ha hablado anteriormente de todas esas condicionantes que tienen las ciudades que por sus motivaciones propias de generar tensiones, una de ellas también es la gestión de riesgo a desastre, ligados a las muertes que provocan, ligado a la condicionante económica que ésta se genera y sobre todo a cómo baja el porcentaje del PIB para hacer frente a otras necesidades. El objetivo dice de la siguiente manera, de aquí al 2030 reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres, incluidos los relacionados con el agua, en cual la República Dominicana tiene una larga tendencia de afectaciones y de personas afectadas por ellos y reducir considerablemente las pérdidas económicas que esto genera. Los indicadores van muy de la mano con estas dos vertientes, una, la reducción de personas muertas o afectadas por estos fenómenos por cada 100.000 habitantes y las pérdidas económicas directas con relación al PIB mundial. Vamos a ver cómo se comportó la República Dominicana en el último monitoreo que se hizo, en el periodo 2015-2020, un promedio anual de 1.150.000 personas, es decir, un 11.3% de la población promedio, ha sido afectada por desastres. Recordemos la tormenta de Noel, Olga, que en los últimos años han hecho mucha incidencia en nuestro territorio, ligado también a la planificación ineficiente en muchos de nuestros territorios locales. A causa de dichos fenómenos, fallecieron nueve personas, podemos decir que en ese sentido ha habido una alta mejoría en cuanto a pérdidas humanas porque obviamente hay una mayor conciencia, se han generado más albergues y también hay una cierta atención a la emergencia. Sin embargo, todavía hay grandes brechas en cuanto a la prevención. Un promedio afectado anual de 85.807 personas han sido movilizados por estos mismos factores, sobre todo ligados a fenómenos hidroventrológicos. Y el país continúa siendo, dentro de los rankings mundiales, con los índices más altos de vulnerabilidad. Imaginemos solo el alza de las mareas, ¿qué puede producir en un país isleño como el nuestro? Donde tiene inclusive su capital y muchos de sus territorios de vocación turística que tienen una anteincidencia económica colocada justamente en las costas. En ese sentido, el índice de riesgo climático global nos coloca entre los 181 países como la posición número 12 a nivel mundial de los países más afectados por eventos climáticos extremos durante el periodo de 1998 y 2017. Y esto continúa seguramente en aumento si no tomamos medidas, como se ha dicho anteriormente, en cuanto a la planificación y el ordenamiento del territorio. El siguiente objetivo y su indicador que se está monitoreando, precisamente en el año 2018 se monitoreó por última vez, es aquello que tiene que ver con las políticas y planes que se están implementando actualmente en el contexto local. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que se debe aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos que implementan planes y políticas para reducir sobre todo los efectos que tienen que ver el cambio climático en el territorio, pero también la gestión de riesgo y el uso eficiente de la tierra. Vamos a ver, en cuanto al indicador de los números de países que adoptan estas estrategias, es importante decir que como este indicador se midió en el año 2018, se han hecho avances, es decir, desde el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, se siguen avanzando en la implementación de estos planes locales en acompañamiento a los gobiernos locales. Sin embargo, de manera específica, en el 2002 se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es todo un aparato que gestiona la gestión de riesgo, valga la redundancia, y en el 2010 la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es nuestro marco país, tiene incidencia precisa y acotaciones específicas que tienen que ver con la gestión de riesgo y nos manda a hacer pues acciones que demanda la población en este sentido. Y por último, en el 2013 se formuló el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo, un plan dinámico que también se está revisando y se está actualizando y de los cuales se desprenden otras estrategias que se van a implementar a futuro y que sirven un poco para generar esa batería de políticas. El último objetivo indicador que se está midiendo en nuestro país en cuanto concierne a lo de S11 es el impacto negativo que tiene la gestión ambiental, es decir, cómo se están gestionando nuestras ciudades con respecto a la calidad del aire, a la gestión de los residuos sólidos, de las aguas residuales, y en este sentido, los niveles anuales de partículas finas de suspensión en el aire, ponderados precisamente por, según la población, nos arroja datos importantes y sobre todo en este contexto del COVID, donde más que nunca nos ha hecho falta la interacción con el medio ambiente y con los espacios públicos, vemos cómo hay un aumento del 25.49% de partículas que vienen dejadas en la atmósfera, que suben como CO2 y que afectan la calidad no solamente ambiental del territorio y de las ciudades en este contexto, sino también la salud de las personas. Es importante decir en el marco país en que nos encontramos con respecto a la alineación con los ODS, en sentido general, no solamente en el ODS-11, y la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene un 90% de alineación en cuanto al marco nacional de políticas a realizarse y a atenderse de manera particular. Sin embargo, cuando nos vamos a la administración local o a las políticas y a la planificación del territorio micro, vemos que todavía hay grandes déficits y debilidades para hacer una alineación correcta con los ODS y nada más atinado que el ODS-11 sobre ciudades y comunidades resilientes para comenzar a alinear esas políticas hacia un objetivo de desarrollo sostenible mucho más coherente con la realidad dominicana. Veamos cómo estamos en el contexto global y en el contexto latinoamericano y caribeño. El país se posiciona en cuanto a los ODS en sus 17 mandatos en el puntaje 70.2 a nivel global. Es decir, en una posición número 73 y en cuanto a Latinoamérica y el Caribe con un puntaje 63 que es una media vamos a ver un poco cómo eso se desglosa en el ranking de una posición número 3 es decir, que todavía tiene muchos desafíos por delante pero se mantiene avanzando con pasos todavía lentos en unos ODS más que otros. Vamos a ver qué pasa en el ODS-11. En la producción de indicadores es un tema muy importante para nosotros por varias razones. Según la CEPAL en Latinoamérica ha habido grandes déficits en contextualizar los indicadores a las realidades latinoamericanas. No podemos comparar la realidad de Japón por ejemplo que tiene historia de planificación y de implementación de proyectos públicos que apunten al desarrollo sostenible y medir con la misma barra la República Dominicana Haití y otros países de la región. En la producción de indicadores que vayan de acuerdo a los alineamientos ODS hay vamos a decir que hay diferentes oportunidades pero también brechas al mismo tiempo. Un 38% de los indicadores que mandan los ODS a medir constantemente están alineados y digamos que se produce el indicador a través de las estadísticas nacionales. Un 27% de esa batería de indicadores se tiene alguna información pero es necesaria mejorar para reducir para de alguna manera producir ese dato que se necesita levantar y un 35% no se tiene información para producir el indicador es decir que por más que queramos hacer un monitoreo apegado a una realidad local todavía la batería de estadísticas necesita de alguna manera contextualizar y tomar decisiones para hacer una medición más apegada a la realidad nuestra. El nivel de avance de la República Dominicana este es un informe del índice que hace en el 2019 que se hace para la medición de los ODS a nivel de Latinoamérica y el Caribe el mismo se hizo también en el 2020 pero a nivel global y no hay grandes diferencias por eso creo que este dato puede ser bastante llena las expectativas de cómo ha sido ese avance bueno nos posicionan en un rezago significativo en cuanto a la medición del ODS-11 esto porque el ODS-11 de alguna manera no solo porque es muy integrante muy integralizador con otros ODS y por lo tanto mucho más complejo sino también porque la escala ciudad en nuestro país necesita mayor refuerzo y atención ¿por qué? bueno porque hay una administración que es una administración desconcentrada vamos a decir así autónoma que necesita ser fortalecida es decir los gobiernos locales que son lo que tienen las competencias de hacer toda la batería de normativas para apuntar a un desarrollo mucho más sostenible en las ciudades y esto pues obviamente retrasa ese avanzar en el indicador y en todos los indicadores que tienen que ver con el ODS-11 y sobre todo pues nos pone en una situación de alguna manera de una disyuntiva entre aquellas implementaciones que pueda hacer el gobierno central para obtener alguno de estos avances pero al fin y al cabo hay una gran coparticipación del gobierno local que todavía debe de ser pues reforzada y sabemos que estos logros no lo logramos solos debe haber una participación de la sociedad civil en estos procesos y sobre todo debe de haber mayor compromiso a la implementación de baterías de proyectos públicos de mejora del espacio público de la calidad del medio ambiente en el contexto de ciudad este rezago significativo ¿qué significa? significa que el nivel de avance registrado por el país está por debajo de lo esperado pero sobre todo existe un riesgo medio de no darle cumplimiento a este ODS al año 2030 esto es una campana de alarma para nosotros porque nos queda poco tiempo y tenemos que lograr por lo menos llegar a un nivel adecuado en que hemos logrado ciertas metas que nos hemos propuesto y que hemos sido signatables en 2015 ¿cómo ha sido ese nivel de avance en cuanto a las tendencias a futuro? bueno pues no son muy augurantes pero se está trabajando eso es lo importante que se siguen trabajando las políticas públicas a nivel local y que sobre todo todas las sombrillas que tienen que ver con ordenamiento territorial el marco legal en ordenamiento territorial pues tenemos la esperanza de que esto pueda realmente ser una realidad se mantiene estancado según la tendencia de las Naciones Unidas y esto quiere decir que se mantiene estable o se avanza con una tasa menos del 50% de lo esperado y se evidencia ese estancamiento en el cumplimiento de esas metas trazadas esto solo podemos de alguna manera desbloquearlo o quitar este estancamiento continuando a fortalecer la gobernanza local que tiene la incidencia directa en la formulación de planes y programas que vayan a atender a las medidas que se deben de tomar según el ODS-11 ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que vemos por delante? pues ya un poco lo hemos ido hablando a lo largo de la presentación un poco este fortalecimiento de capacidades que se están impulsando ya desde el Ministerio de Economía de Planificación y Desarrollo que tienen que ver con las capacidades instaladas en los ayuntamientos en los gobiernos locales en los tomadores de decisiones a escalas de ciudad de esa competencia urbana o rural que tienen pero también fortalecer nuestro propio marco legal a nivel nacional y generar las sombrillas de planificación que puedan orientar las escalas subsiguientes otros de los desafíos es cerrar las brechas estructurales hablamos de vivienda hablamos de espacio público hablamos de acceso a agua potable de electricidad hablamos de muchas condicionantes que tienen que ver en cómo uso y ocupo el suelo dónde me posiciono para asentarme esto tiene mucho que ver con la gestión de riesgo esos son desafíos que se han obviamente exasperado con la pandemia nos ha retrasado ese desarrollo y emprender las acciones necesarias para ese desarrollo sostenible obviamente el estado tiene una gran implicancia la alineación de la planificación financiera y la ejecución presupuestaria en todas las áreas prioritarios esto es fundamental por muchas razones pero sobre todo pasar de la planificación pasar de esa visión de futuro que queremos como país a comenzar a hacer una ejecución consciente que se necesitan recursos pero también se necesitan alianzas no es posible solamente desde el estado lograr todas las implementaciones que se deben de hacer como país sino que debemos aunar esfuerzos multiactores sector privado sector academia para que también apoye en la formulación de estos procesos sociedad civil para que sea un veedor consciente de lo que se está implementando y que la ejecución presupuestaria realmente vaya a atender esas necesidades prioritarias los planes estratégicos institucionales que son como todos sabemos un instrumento estratégico importante que contribuye alineación de estas metas pues debe también incluir otras ejes transversales como son la inclusión y la perspectiva de género esto porque estamos orientados a hacer una política de estado más orientada al ser humano al ciudadano y no podemos y no podemos dejar de lado centrar esta planificación en la calidad de vida de las personas y esto debe partir desde la planificación y bajar hasta la implementación en todos su sedes transversales el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacional que es la clave para enfrentar esos desafíos y superar problemas como lo antes señalado y mucho más ahora ante la urgente necesidad de mitigar pues obviamente las repercusiones de la pandemia lo he dicho anteriormente no podemos solos es evidente que a nivel global hay una gran aprehensión económica y social que se está evidenciando en muchísimos sectores de la vida pública pero aunar esfuerzos creo y es a lo que apunta el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo con las alianzas de cooperación internacional que apunten a los problemas neurálgicos de la nación y no podemos dejar de lado por lo que vimos aquí que es un poco centrar la mirada a los objetivos de desarrollo sostenible en la visión de transversalizarlo en la planificación y el ordenamiento territorial creemos que es importante seguir apuntando a los instrumentos de planificación pero sobre todo a las alianzas como he dicho anteriormente y al ordenamiento territorial como un instrumento dinámico vivo que se transforma también como se transforma en las sociedades no debe ser una discusión de expertos solamente no debe ser una discusión de ciertos sectores esto toda la población debe estar al corriente de cómo puede hacer incidencia para tener una mejor ciudad un mejor espacio público una mejor vecindad transitar por las calles sin tener miedo de caminar por las calles las mujeres tenemos mucha sabemos un poco sobre este tema y todo esto es integral todo esto se relaciona al final a la planificación y la gestión de la ciudad muchas gracias de la ciudad Gracias.